Ahí está, me mudé pa' la ciudad para vivir mejor Soy la meine pa' y ya mis sueños se cumplió Me mudé pa' la ciudad donde encontré el amor Soy la meine pa' y ya mis sueños se cumplió Yo le hablé claro a mi jefa que no me venga con cuentos Cuando empiece la novela ni el arroz se lo caliento No es que sea bochinchosa ni que quiera más salario Pero le digo una cosa, yo quiero a mi millonario Ahí está, ahí está, si no lo sabe Yo soy la meine, si no lo sabe El pueblo no queda muy lejos Yo puedo ir contigo, si quieres te acompaño Sí, vayan y pregunten por Jacobo Gutiérrez Él les puede dar información ¿Quién es ese? Ya te dije que él es el que les puede dar información Nada más pregúntale por Joanita y no le des tu nombre Porque si no, no te va a dar ningún detalle No puedo creer que te hayas tomado tantas molestias para separarme de Joana Daniel, yo no me estoy inventando esto Es más, te estoy ayudando para que no cometas una tontería Joana no es la mujer maravilla que tú crees Y si ella es la verdadera culpable de los problemas de la construcción de tu papá Lo mínimo que puedes hacer es averiguarlo Mira cómo es la cosa Yo no sé qué vaya a pasar después de hoy Pero sí te voy a decir algo bien claro Esta relación hasta aquí llegó, ¿oíste? Adiós Mana no, esa cara no Yo tú estuviera así de rica, feliz y contenta Mami Porque no va a ser fácil, Tomasa A Daniel se le va a venir el mundo encima Y tarde o temprano se va a terminar arrepintiendo de haber dejado todo por mí No, no me lo va a perdonar nunca Me va a terminar odiando Ay, John, vamos a venir a salar la vaina ahora A ver, ¿y tú desde cuándo eres tan optimista? Es la verdad, es la verdad Hasta el momento el hombre se ha comportado a la altura Se dio en cuenta que no tenía nada que ver con el robo Se dejó con Verónica Mana, por los vientos que soplon más ricas Y cuando sepa por qué terminé trabajando en su casa A ver Y cuando sepa qué fue lo que hice Y que por mi culpa La empresa de su papá está a punto de quebrar ¿Tú se lo vas a decir? Se lo tengo que decir, Tomasa Yo no me puedo seguir No me puedo seguir guardando este secreto Yo nunca debí haber hecho lo que hice para empezar Ay, Dios mío Y es verdad No puedes seguir saboteando la construcción de don Antonio No Yo sé que no puedo seguir Pero cómo se lo voy a contar a Daniel No me lo va a perdonar tu mamá Ay, mani Mira, si él vino a buscarte para hablar con los papás Así como dijo Significa que el mamá va a ti Daniel va a ti Y va a dar la cara por ti Y si da la cara por ti Significa que te va a perdonar lo que sea Así que relájate No, yo le tengo que decir toda la verdad a Daniel Por mi culpa Él le está poniendo en juego su vida Y no es justo No es justo que no sepa Lo que le estoy haciendo a la empresa de su papá Yo no me estoy burlando de ti Hasta donde tengo entendido Van a tumbar la parte de esa zona Para montar este resort En la zona de la tetilla Y van a acabar con la principal zona comercial De ese pueblo ¿Sabes lo que va a pasar con esa gente cuando nos desalojen de ese pueblo? Se van a quedar sin trabajo Bueno, en verdad no sé cómo son los detalles Pero si ellos han vendido a Spinoza y asociado ¿Será por algo? Sí, claro Por algo Como a ustedes los rabiblancos No les importa para nada la gente humilde Ey, 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 pero cálmate ¿Por qué te pones así conmigo si yo no tengo nada que ver? No, tú no tienes nada que ver Pero tu papá sí Y tú lo estás ayudando A ver Échame el cuento ¿Por qué tanto interés en la tetilla? ¿Tú tienes familia allá o qué? No Cuánto me alegro, Antonio Excelente Entonces ya podemos comenzar con el diseño del resort Pero digo Yo pensaba que eso estaba más adelantado Eh, no, viejo Lo que pasa es que hemos estado ocupados con la licitación Pero ya que lo dices empezamos hoy mismo Bueno, hay que darse prisa con eso, ¿eh? Porque con lo salado que yo estoy No me extraña que declaren el terreno No sé, qué sé yo Esas cosas de conservación Y me joda de nuevo No, viejo Son dos días ni en broma, por favor Bueno Nos vemos en la noche Señoras Hasta luego Chao Chao, hijo Vamos No, no, Daniel No puedo hacer nada Ya hablé con los abogados Ya hablé con la NAM Con la Dirección de Protección a las Tierras Todos me dicen lo mismo Pero si esas tierras son tuyas Sí, pero aunque sea mía No la puedo tocar Hasta que no terminen de hacer Todos los estudios Y todas las exploraciones Al lado de las rosas No puedo hacer nada Y hasta que encuentren El último reliquia O lo que estén buscando No puedo hacer nada No puedo hacer un carajo Al carajo, mi novia Joana es de la Tetilla Que es dueña de una peluquería ¿Sabes en dónde? En las rosas La zona que tu papá quiere demoler Para construir el resort ¿No te parece raro Que una peluquera Termine siendo sirvienta Y que sea la dueña Del salón de belleza Donde tu papá Quiere construir el resort Y peor aún Que se meta en tu casa ¿No te parece raro? ¿Tú piensan del NICKY Y The Purple Act blij conimmen? ¿Tú piensan del NICKY The Purple Restrever Hunter ¿Tú piensan de la compoundcla ¿Tú piensan de lainek que tú Supere que puedes ignorar ¿Y si estas mundiales T sacr전�ándole? ¿Tú piensas Tそうades El spherical Tal Y third ¡Ah! Se hizo tardísimo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo dormiste? Mal, muy mal. No he dormido en toda la noche. Ni siquiera me he lavado la cara, nada. Ay, hombre. ¿He hablado con Daniel? Noche lo estuve llamando para ver si nos encontrábamos, pero... Ajá. Pero nada. Yo necesitaba contarle todo lo que estaba pasando, pero no me contestó. ¿Y lo vas a decir hoy? Lo primero que hay que hacer es esperar que aparezca. Ay, Tomasa, porro, no. No te vayas a poner a prepararle desayuno a Javi, ¿ok? Yo se lo hago cuando se levante. Ay, gracias, Shami. Es que este fin de semana se queda con el papá. Y bueno, hazme un favor. Recuerda de ese chiquillo que no deje los calzoncillos, ni las melos, ni el cepillo de dientes. Yo no sé dónde tiene la cabeza metida. Ay, Dios mío. Vamos, vamos. Y bueno, nada, o sea... Ay, gracias, mami. Pero recuérdaselo si se despierta antes que Daniel te busque. Si no, normal. Igual yo le voy a mandar un chat. Ok. Y nada, tú tienes que ir a bañarte, hombre. Sí. Añármelo en la cara, todo. Nada, yo salgo como eso de la una, así que... Yo te chateo para ver cómo voy con Bernardina ahí. Mírame. Ajá. Todo va a estar bien. Ok. Vale, Shami. Te veo. Bye. A ver, Daniel. ¿Qué es tan importante que tienes que hacer precisamente hoy y precisamente a esta hora? Necesito que me acompañes a la tetilla. ¡A la tetilla! ¿A qué? ¿Lista? Oye, mi amor, ¿en qué quedó lo de robo? ¿En qué va a quedar? ¿En qué corrieron a la empleada y ya está? Sí, pero ¿qué dijo la fiscalía? Hicieron una investigación. Tomaron las huellas de los billetes. ¿Tú de qué estás hablando? Es que Don Dani me dijo que iban a levantar cargos y que... y que iban a hacer una investigación profunda hasta demostrar que Ina el culpable... hasta demostrar que Joana fue la culpable del robo. ¿Tú crees que la fiscalía va a perder el tiempo en pendejadas? Y más aún cuando ya encontraron el culpable. Pero es que Don Dani me dijo... Don Dani te vaciló. Anda, vámonos, que ya el güey nos va a dejar plantados. Lola, ¡hoy es el gran día! Hola Tomasa. Nada. No, nada. Ay mami, pero dale chance. Vamos a esperar hasta las 9 y 30 a ver qué pasa. Daniel seguro se dio cuenta de que no valía la pena arriesgar tanto por estar conmigo y... y no va a venir. No seas necia. Vamos a esperar hasta las 10, ¿ok? Bueno, ya está mejor que no venga. Es mejor perderlo ahora y no cuando le diga lo que le tengo que decir. Al menos me está ahorrando la vergüenza de contárselo. Bueno, te aviso cuando sepa algo, Tomasa. Gracias. Bye. 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 Bye tú, Tomasa. You remembered your family here is your household. rzih At night and again I'm so a little more of you is your family with you. No se te puede ocurrir otro momento para medirte una camisa que es justo cuando tengo que ir para la tetilla, loco. Daniel, yo te dije que te acompañaba la tetilla si veníamos acá primero. Además, tengo que conseguirla aquí porque capaz vengo mañana y ya no hay. Mira, está la oficina. Sí, tía. Ya dejé de estar mirando el reloj cada cinco segundos que no me puedo concentrar y me demoro más. Luana se quedó esperándome. Me dije que iba a pasar por ella a las nueve de la mañana. ¿No la llamaste? ¿No? ¿Qué la voy a llamar? No sé ni qué decirle. Primero tengo que averiguar si todo lo que dijo Verónica es cierto. Ok. ¿Y qué tal si es cierto, Pablo? ¿Qué tal si Luana entró a mi casa justamente para sabotear toda la construcción del resort? La verdad es que me preocupa lo que vaya a encontrar. Capaz no encuentras nada y te estás haciendo cosas en la cabeza. A lo mejor todo lo que te dijo Verónica es mentira. Ojalá, Pablo. Ojalá. Ya, pago esto y nos vamos. Pero ve pensando en parar en un lugar para comer porque ya está haciendo hambre. Muy bien. Llegaron a tiempo, ya me iba. Ay, sí, perdón, su señoría. Lo que pasa es que mi mamá se puso un poquito terca y me comenzó a romper toda la ropa. Y bueno, esto es lo único que pude rescatar que precisamente fue lo que me puse la última vez que estuvimos conversando aquí. Señoría, me imagino que todo está en orden, ¿verdad? Sí. Entonces usted quedará cargo de todas las propiedades que están consignadas aquí. Sí, señor. ¿Y cómo las piensa administrar? Eh, ¿cómo las piensa administrar? Bueno, de la misma manera que han sido administradas hasta el momento. Sí, señoría, mire, esas propiedades casi todas están alquiladas. Y los pagos llegan a una cuenta a nombre de mi esposa, que ha estado ahí hace muchos años. Y bueno, la usamos como un fondo especial por emergencias. Sí, que uno nunca sabe qué puede ocurrir en la vida. ¿Y usted se quedaría al cuidado de la señora media y de proveerle todo lo que necesita para que lleve una buena vida? Sí, 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 de todo eso. ¿Aló? Te dije que no me pasaran llamadas, que estoy ocupado. Aquí. Aquí. Señora Emma Desde este momento es custodia y administradora De los bienes de su madre La señora Amelia Cifuentes de Díaz Valorados en 3 millones de dólares 3 millones de dólares 3 millones de dólares Qué niño, claro Eso ya lo sabíamos Son las propiedades de tu madre Pero 3 millones de dólares Por favor firme para que podamos terminar el proceso Emma Ay, qué pena Lo que pasa es que con tantas cosas que tengo encima No tendrá una copia por ahí Que este papel definitivamente no me sirve Cariño Fírmate Sí Emma Claro Gordi, no me quedes bomba Gracias Gracias ¡Gualmente! 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 Gracias Toño, no lo puedo creer Tres millones de dólares Tú sabes todo lo que yo me puedo comprar Con tres millones de dólares Una casa con piscina Con jardín Un carro No ¿Qué carro, Lola? Una camioneta Incluso Me puedo ir a mudar A una de las propiedades allá Y contigo ¿Qué es lo que a ti te pasa, ah? Nada de esto es tuyo Es de Emma Díaz Espinosa Y la única Emma Que el juez conoce Soy yo Pero tengo que vender Todas las propiedades Todas, toditas, todas Te lo he explicado Miles de veces, Lola Yo necesito el dinero Y ni un poquito para mí Nada, nadita, nada Ay, preciosa Yo te voy a dar Exactamente Lo que tú vas a hacer Para su tema Ven Yo soy la May Si no lo sabe Ay, zombie No vino Tomás Se arrepintió No vino Tranquila Tranquila Yo no sé, brother Pero en medio de todo Para bien o para mal Verónica te hizo un favor Ahora resulta que le tengo Que dar las gracias, pues No sé si le tenga Que dar las gracias Pero si todo esto es verdad Te vas a salvar De cometer un error Hola, Rafael Ey Pídeme un Twister con papa Y una soda Por favor Eso Hola, papá ¿Cómo estás? Mejor imposible, Daniel Hablé con los del Ministerio de Ambiente Y me devolvieron Las tierras de las tetillas ¿En serio? Levantaron el veto De área de conservación Y ahora tengo permiso Para construir el resort Qué buena noticia, papá La verdad No me lo esperaba Pero es la mejor noticia Que he escuchado en el día Créeme Por fin, Daniel Ya era hora Que las cosas mejoraran Oye, cuéntame ¿Tienes el dinero Para iniciar el proyecto? En eso estoy Precisamente Bueno No está de más decirte Que puedes contar conmigo Siempre Para lo que necesites Yo estoy con Pablo En la finca De un amigo Pero regresamos mañana Sí, le voy a decir Oye, y nuevamente Felicidades Un abrazo Chao Hermano Le devolvieron Las tetillas A tu papá ¿Verdad? Así es Ya va a poder construir Y va a arrancar El proyecto, hermano Qué buena Por fin Por fin Así es Pero Si ya le devolvieron Las tetillas A tu Bueno La tierra de las tetillas A tu papá Entonces ya no importa Nada de lo que haya pasado Claro que importa A mí me importa Bueno, Daniel A lo mejor Joana sí se metió A tu casa a trabajar Para tratar de impedirlo Pero ¿Y si todo cambió Cuando se enamoró de ti? O a lo mejor no A lo mejor nunca se enamoró de mí ¿En serio tú crees Que todo esto fue un montaje Y que esos acercamientos Y esos momentos contigo Fueron solo para Tratar de conquistarte? Ojo Porque si lo hizo Está para ponerle Protagonista de una novela Yo no sé Pero Tenemos que saber la verdad La breve está sobrevalorada Bro A veces hace más daño que bien Anda, buscá la soda Cuídame eso Naranja, ¿no? Sí Fresa Ajá Ay, Joana ¿Por qué no lo llamas? ¿Para qué lo voy a llamar? Porque es mejor salir de la duda No, no hay ninguna duda A la mitad, Bernardina No hay ninguna duda ¿Qué tal que le haya pasado algo? No le pasó nada Y de verdad Yo te agradezco mucho Tu buena intención Pero De nada sirve Que me sigas dando esperanzas Mira, Joana Él te quiere Yo sé que sí Mira que él se preocupa por ti Casualmente ayer Me estaba preguntando Cómo estabas ¿Ayer? ¿Hablaste con él ayer? ¿Y qué te dijo? Él fue a visitar al joven Pablo Y me preguntó Si tenía problemas de dinero Algo así ¿Pero problemas de dinero? Sí, él quería saber cómo estabas Mira, que si él no te quisiera No me preguntara por ti ¿Ves? ¿Te das cuenta? Él no estaba preocupado por mí Él simplemente estaba averiguando Si yo tenía razones Para robar a su papá Eso es todo Yo no creo, Joana Él mismo fue el que descubrió Que fue Lola y la novia, ¿verdad? Sí, claro Pero en algún En algún momento dudó de mí En algún momento pensó que sí Que yo lo había hecho Joana, tranquila Mira que yo ni siquiera culpo A los jóvenes, Daniel No No, yo no lo estoy culpando Yo no lo estoy culpando Pero Pero todo esto que me dice Lo único que me corrobora Es que Es que yo tenía razón Daniel nunca estuvo convencido De lo nuestro Yo le dije que lo pensara mejor Y Y eso fue lo que hizo Lo pensó mejor Y se arrepintió Aló ¿Jacobo? Aló, Joanita ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Has pensado en mí? Jacobo En este momento estoy ocupada ¿Te llamo más tarde? Joana, espera, espera Es que lo que tengo para ti No son buenas noticias ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi tía o qué? No, no, no Bueno, sí Bueno, más o menos Bueno, es malo para muchos Jacobo, ¿qué pasó? La gente del Ministerio de Ambiente Le devolvió las tierras A Espinoza y Asociado Y autorizaron la construcción No No, no puede ser Sí No, ¿cómo no? Tú debes saberlo Para eso tú estás En esa casa, ¿no? Entonces, Bruno, dime ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah, Joan Joanita, mi amor Joanita ¿Mi amor? Sí Dime, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Hacemos algo o qué? Nada ¿Nada? Pero, pero si O sea, tú lo vas a arreglar todo desde allá, ¿verdad? No, Jacobo Lo siento, pero no los puedo seguir ayudando ¿Por qué no? ¿Y nosotros? ¿Y la gente acá? ¿Qué va a pasar con los que estamos acá? Tú no nos puedes hacer esto, por favor Esto fue un error desde el principio Joanita Joanita Mira Tú vas a dejar que derriben las rosas No puedo hacer nada más Pero ¿Y tu salón de belleza? ¿Y los locales de al lado? ¿Los vecinos? Acá todos dependemos de ti Estamos esperando de ti ¿Cómo tú vas a dejarnos así a medio camino? Lo siento mucho, Jacobo Pero la decisión ya está tomada Bye Joana Joana ¡Joana! 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 Bueno Aquí estamos Tú me dices qué hacemos Primero quiero conocer las rosas Bueno Vamos para allá, pues Lola me dijo que preguntara por un tal Jacobo Gutiérrez No sé quién es No sé, pero no creo que sea difícil encontrarlo acá Ahí está Me mudé pa' la ciudad Para vivir mejor Soy la belleza Y mira Mis sueños se cumplieron Me mudé pa' la ciudad Donde encontré el amor Soy la belleza